Telemar, la agencia más confiable en noticias, presenta Encuento Informativo Lo que sucede en Marabatú y Michoacán, usted lo puede ver con nosotros Encuentro Informativo, compromiso periodístico con usted ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto, mi nombre es Melisa Delgado Le doy la bienvenida a este espacio de noticias, Encuentro Informativo A continuación, le presento los titulares Queda suspendido el trámite de canje de placas de vehículos en el estado de Michoacán Casi al tope, los niveles de agua Acreditada, la licenciatura en nutrición de la Universidad Contemporánea de las Américas A unos días de que concluya la administración estatal La presidenta del sistema DIF Michoacán, agradece a su equipo de trabajo Gracias por continuar con nosotros en una emisión más de Encuentro Informativo Este resumen de noticias que le presento de lo más importante que aconteció en la semana Así que vámonos de lleno, pero antes le voy a presentar este video de Marabatío desde las alturas Espero lo disfrute, Marabatío desde otra arista Este video nos lo proporcionó, muchas gracias El dúo dinámico musical Egon Así que disfrútelo, yo regreso en un momentito ¡Suscríbete al canal! 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 lejos transitar, sobre todo por las noches, por este tramo carretero. Sobre todo la gente también tiene que desplazarse por aquí para ir a Marabatío, han tenido unas emergencias para ir. La vez pasada nos comentaron que falleció una persona en su auto, la cual no salió con responsabilidad y realmente también fueron a las afueras de la presidencia municipal de aquí, del municipio de Cengio. Así nos lo comentó el representante de los taxistas, el señor José Luis. Le agradecemos mucho que nos haya facilitado esta información aquí en Telemar Marabatío, Michoacán. Realizamos también el esfuerzo de escuchar a todos ustedes, sobre todo aquellas denuncias ciudadanas, son muy bienvenidas aquí con nosotros. Escríbanos a través de nuestras redes sociales, Telemar Marabatío, Michoacán. Hoy escuchamos a este grupo de transportistas que ya exigen una solución inmediata a este tramo carretero Cengio, Campohermoso y también Marabatío. Así que ahí está el llamado a las autoridades que les compete a este asunto. Estaremos también al pendiente y ojalá realmente que esta denuncia sea para despertar y ayudarles también que este tramo carretero realmente ya tiene varios años y administraciones van, vienen y realmente pues sigue en las mismas condiciones. Y vámonos porque también le quiero informar que hablando ya en cuestión de temas de niveles de agua, de lluvias, también en nuestras redes sociales en Facebook le dimos a conocer que se está incrementando el nivel de agua ahí en la presa de Tepuxtepec. Y es que publicamos en nuestras redes sociales que están en riesgo de inundación que son cuatro colonias de Marabatío. Rápidamente le quiero comentar que la presente administración municipal dio a conocer que el ingeniero Fernando Calderón, responsable de la central hidroeléctrica Lerma de la presa Tepuxtepec, que ya le comentaba, comunicó que hay un incremento en los vertederos que aumentaron 30 metros cúbicos por segundo dando un total de 110 metros cúbicos en la cuenca del río Lerma. Esto fue publicado más o menos el 18, sí, para ser exactos, el 18 de septiembre. Debido a esta situación anterior, pues Protección Civil ya implementó oficialmente el Código Amarillo. Las colonias que están en riesgo de inundación de acuerdo a la información del Atlas de Riesgos Municipal del municipio son la Francisco y Madero, la Lomas Verdes, Maruati, lo que viene siendo el Foviste 2, y la 5 de mayo, que me voy a enlazar en este momento con la ciudadana Sandra Gabriela Gómez Aguilar. Ella es la responsable de Protección Civil para que nos actualice de la información que estamos manejando. ¿Cómo está en este momento Sandra Gabriela Gómez? Gracias por recibirnos la llamada adelante. ¿Cómo nos encontramos en este momento en cuestiones de este reporte del incremento de niveles de agua y sobre todo que nos actualice la información? Muchas gracias. Mira, ahorita, pues por las lluvias, la presa de Pesús Pepec está un poco elevada, entonces lo que hacen es abrir las compuertas para desfogar el agua y empiece a bajar su nivel de agua. Muy bien, ¿este desfogue ha afectado, por así decirlo, algunos lugares cercanos? Sí, mira, las colonias, bueno, más bien los lugares que ahorita están afectados serían Tungareo, Siricicuaro y Apeo, más que nada están afectados los cultivos. ¿Esta situación ahorita que ya no ha llovido tanto puede tener un descenso o qué pasaría? Mira, ahorita que ya no ha llovido por aquí en Marabatío, ha estado bajando el nivel de agua, sin embargo, las compuertas siguen abiertas a 200 metros cúbicos por segundo. ¿Qué está realizando para estos casos ahí en Protección Civil? Mira, todos los días nosotros nos encargamos de hacer los recorridos, uno en la mañana y uno en la tarde, checar todos los canales que hay aquí en Marabatío y en lugares cerca, y asimismo vamos a visitar a las personas para comentarles de la situación y estén en alerta. Muy bien, Sandra, de manera general, ¿qué recomiendan a la población? Mira, pues las recomendaciones para la población serían pues estar al pendiente también ella, de no estar muy cerca del lugar, o sea, de las zonas de riesgo, de peligro, y ahorita mira, tenemos ya abierto un albergue, el albergue principal que tenemos es la unidad deportiva. Sí. Por si llegara a haber alguna situación más grave, contamos con este albergue para recibir a las personas que se vean afectadas. Ah, muy bien. Pero, sin embargo, se comentaba que lo único que se ha afectado son los cultivos que no han pasado a mayores. ¿Esta situación, por así decirlo, es delicada? Ah, mira, ahorita hemos estado al pendiente, entonces sí es delicado porque la compuerta está abierta a 200 metros cúbicos, pero, sin embargo, todo está controlado, está controlado. Gracias por esa información para que todos la tengamos a la mano y, por supuesto, aquí en Telemar le vamos a seguir pasando medidas de prevención para que usted las tenga y las tome muy en cuenta. También le quiero dar a conocer el número de emergencia de protección civil marcando de un teléfono fijo, es el 690-07-47, se lo repito, 690-07-47, para que lo pegue por ahí en el refri o en algún lugar visible que usted lo pueda tener a la mano rápidamente. También le quiero dar a conocer que Encuentro Informativo somos un circuito de noticias, este resumen que se ve a través de diferentes señales televisoras locales por cable e internet, como nosotros somos aquí en Telemar, nos vemos en diferentes municipios. Por ejemplo, aquí en el oriente, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Marabatío, en otras regiones como Pátzcuaro, Los Reyes, Churumuco, en Tierra Caliente, La Huacana, Mújica, Lombardía, Nueva Italia, también en Jiquilpan, Zaguayo, Zamora, Marabatío, por supuesto, entre otros. Ya vio, no estamos aislados, Michoacán nos ve y realizamos un gran esfuerzo para que la información local, que no le dan a conocer otros medios de comunicación, le lleguen a usted a través de la imagen. Investigamos, nos esforzamos por ir a entrevistar y todo hacemos para que la información, las noticias le lleguen calientitas. En este caso, nosotros hacemos aquí un resumen de noticias, gracias a la Asociación Michoacana de Televisores Locales por Cable e Internet Amtelka. Bien, vamos a pasar a otra información muy buena, también con muy buenas noticias, porque la Universidad Contemporánea de las Américas, UCLA, Marabatío recientemente recibió la acreditación de la licenciatura en nutrición. La Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud otorgó a la Universidad Contemporánea de las Américas la certificación para la impartición de la licenciatura en nutrición. De igual manera, esta comisión otorga a los estudiantes un reconocimiento para su integración al Sistema Nacional de Salud y así puedan laborar en cualquier parte de la República Mexicana sin problema alguno. Es muy importante tener la acreditación porque son carreras del área de la salud, todas las demás como administración, derecho, únicamente necesitan REBOE por parte de la Secretaría de Educación, pero las de salud como psicología y nutrición necesitan una autorización especial también de Secretaría de Salud. Queda completo el proceso y por lo tanto se otorgan títulos y cédulas con validez en todo el territorio nacional. En Michoacán suman cuatro las instituciones de nivel superior que cuentan con esta acreditación, incluida la Universidad Contemporánea de las Américas, que se ha convertido en la primera institución acreditada fuera de la capital del Estado. Esta comisión acredita la parte tecnológica, la parte educativa y la parte propedeutica y la parte de servicios administrativos con los que cuenta esta institución. A su vez también supervisa la parte de la infraestructura que creo que es de suma importancia para que nuestros estudiantes tengan conocimientos con la tecnología de vanguardia que ofrece la institución para que puedan ahora sí que ofrecer mejores servicios a la hora que sean egresados. El equipo de los laboratorios de nutrición son importados de Alemania y de acero inoxidable certificado. Los equipos que nosotros tenemos podemos prestar servicios de investigación hasta el nivel gubernamental, ya que no en cualquier institución encontramos este tipo de equipos. Tenemos por ejemplo la báscula Inbody, que realmente es de un uso muy sofisticado en muchos aspectos, sobre todo ni a nivel de Secretaría de Salud lo encontramos, al igual que tenemos una campana de flujo laminar de alta especialidad, que tampoco la encontramos en ningún hospital cercano a la región ni en algún laboratorio cercano. A continuación le presentamos brevemente el funcionamiento de cada laboratorio. Tenemos el laboratorio de antropometría, aquí los chicos realizan evaluaciones antropométricas y evaluaciones del estado nutricio para todos los pacientes, composición corporal, composición de agua, composición de grasa. En el laboratorio de dietoterapia, los chicos aprenden a elaborar todo lo que son sus menús, sus dietas, para poder incursionar en el ámbito laboral en cuestión de comedores industriales. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a lo que es el plantel UCLAM. En el tiempo que llevamos estudiando aquí, pues creo que hemos tenido un buen desempeño gracias a nuestros profesores. Y ahora con las nuevas instalaciones, obviamente, pues tendremos un mejor aprovechamiento para cuando nosotros salgamos, podamos realizarlo en alguna área específica de lo que es nutrición. En el laboratorio de microbiología, los chicos realizan cultivos microbiológicos, inocuidad, aprenden a preparar nutrición parenteral y así también banco de leches. En el laboratorio de física y química, los chicos incursionan en el análisis de los alimentos. En ese laboratorio pueden hacer lo que es investigación, investigación de los alimentos, análisis de composición de alimentos, proteínas, carbohidratos, lípidos, entre otros. Otra importante noticia es que la Universidad Contemporánea de las Américas cuenta con un centro de información y administración del conocimiento único en la región, que cuenta con el más extenso material bibliográfico para cada licenciatura, libros, revistas virtuales, aulas virtuales, acceso gratuito a internet, sala de lectura y biblioteca virtual. Entonces, eso es muy interesante porque desde nuestros hogares, por cualquier información que requeramos, las podemos tener ahí. A única institución que cuenta ahora con esta modalidad tan interesante, tan nueva en tecnología. La plataforma virtual consiste en una serie de herramientas que le hemos denominado Centro de Información y Administración del Conocimiento. Esta plataforma cuenta con dos bibliotecas virtuales de tipo privado y además tiene vinculación con más de 10 bibliotecas públicas. Una vez que al alumno se le entrega su usuario y clave, pueden acceder desde cualquier sitio, solamente con una conexión a internet y una computadora. Las bibliotecas cuentan actualmente con más de 100.000 ejemplares para consulta. Siempre activos, algunos de los libros pueden descargarse de forma completa y otros por capítulo solamente. De esta manera queda demostrado que la UCLA ha logrado posicionarse como la mejor institución de nivel superior en la región y de las mejores en el estado de Michoacán. Felicidades a la Universidad Contemporánea de las Américas que cuenta con siete planteles en el estado de Michoacán. Gracias también por confiar en nosotros y enhorabuena. Muchas felicidades a la UCLA. A continuación le voy a dar a conocer una información muy triste. Y le digo triste porque le quitaron la vida a un compañero que fue conmigo en la Universidad Vasco de Quiroga, allá en la ciudad de Morelia, Michoacán, y nos unimos a la pena que embarga a los familiares de mi compañero, David Alfonso Correa Rangel, fotógrafo y comunicólogo. Nosotros elevamos nuestras plegarias a Dios y deseamos también pronta resignación ante esta lamentable pérdida. Gracias amigo David por tu amistad y deseamos que encuentres la paz en el lugar que estás. Siempre te vamos a recordar, tus compañeros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga, gracias por ser como eres. Les quiero compartir que David Alfonso era una persona, se caracterizaba por ser una persona alegre, altruista, muy chambeador, muy trabajador en lo que le gustaba, le apasionaba la fotografía, la fotografía social. Descanse en paz, David Alfonso, y siempre te recordaremos. En la ciudad de Morelia, Michoacán, la capital de la entidad, un grupo de personas manifestó, ahora sí que realizaron bloqueos, esto por el supuesto caso omiso de las autoridades estatales, al no pagarles sus servicios que ofrecieron en la Expoferia Michoacán 2015. Primero es una manifestación pacífica con la finalidad de que nos atienda gente de gobierno y no estamos haciendo bloqueo de las calles, solamente haciendo bloqueo de lo que viene siendo la instalación. Mira, han sido afectados un promedio de unas 600 familias con esto de falta de pago del gobierno del Estado. Algunos tenemos el contrato desde el 30 de marzo y la mayoría lo tiene a partir del mes de junio. Entonces, el promedio de todos los proveedores es un promedio de 28, 29 millones de pesos. Son como 60 proveedores que le dieron el servicio y que financiaron prácticamente la feria. Inclusive ya no está la misma directora, hicieron algún cambio, que eso nos daba la esperanza de que al hacer este movimiento pudieran llegar el nuevo director con una solución, pero hasta la fecha tenemos contratos vencidos, prórrogas vencidas, un convenio finiquito firmado por el secretario de Finanzas que tampoco ha sido cumplido. Ahorita nos recibió una comisión de gobierno del Estado, estuvo presente el director de la feria, y pues vamos ya ahorita directamente a Finanzas para saber qué es lo que está pasando allá. Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica, pero vamos a tomar ya algunas acciones más radicales, como por ejemplo tomar Congreso del Estado, Finanzas y Casa de Gobierno en los próximos 5 días que nos resta de este gobierno, y tenemos 45 camiones de basura que posiblemente les vayamos a dejar un poquito de la basura que ellos recolectaron allá. Aún seguimos en el mes del folclor, en el mes del color, de la comida, la fiesta, y es que tuvimos visitantes en días pasados para ser exactos bailarines, esto en el marco de la 12a edición del Festival Nacional Folclórico, que fue en el Teatro Morelos de nuestro municipio. Maravatio fungió como una extensión del festival que tuvo como sede en la ciudad de Morelia. El objetivo fue promover la cultura, difundir el arte y la cultura, como le comento, mediante la expresión y conservación de la danza folclórica. ¿Qué le parecen esos pasos, ese gran talento que tienen nuestros jóvenes michoacanos, y sobre todo la sonrisa, las ganas realmente de transmitir sus bailes con sus danzas? A este evento se presentaron diferentes ballets folclóricos, como por ejemplo de la institución Juana de Arco, el ballet Ixtlatihuatl, el ballet Irecán Iguaraca, todos de Maravatio, talento maravatiense, representando a nuestro estado. Entre otros, por así mencionarlos, donde pudimos ver el conjunto de investigación, la creatividad escénica, la estética, la belleza, el colorido, como le comentaba a algún principio, para presentar un espectáculo digno y ser admirado por todo el público. Pues ahí está el color, tradiciones de nuestro México. ¡Viva México! Porque todavía estamos en el mes patria. A unos días de que concluya la presente administración estatal, encabezada por el doctor Salvador Jara, su esposa, la señora Katherine de Jara, presidenta del sistema DIF Michoacán, realizó su agradecimiento a su equipo de trabajo. Es cordial bienvenida a las nuevas presidentas, que ya tuvimos oportunidad de conocernos. Nos da mucho gusto, espero que haya muchos días como este, estoy segura que va a haber muchos días como este, en que esta noble institución entreguen apoyos a la población. Estoy un poco conmovida. Me han agradecido las sillas de ruedas. No soy yo. Yo nada más represento una institución. El agradecimiento debe de ir para todas las personas que trabajan en el DIF todos los días, logrando estas gestiones, logrando estos apoyos. En particular, quiero agradecer a la maestra Mariana Sosa, que ha sido una magnífica directora de este organismo. A Aldo, por supuesto, como secretario técnico, que logra que los proyectos efectivamente se den, porque se hace bien todo el trabajo del papeleo. Por supuesto, la química, Marta, muchas gracias, Marta, no solo por el día de hoy, sino durante este tiempo que hemos estado trabajando juntos, todo lo que se ha logrado para los michoacanos y las michoacanas. Gracias por su compañía. Mi nombre es Melisa Delgado. Yo lo espero la próxima semana. Todo con medida. Recordémoslo. Hasta la próxima. ¡Gracias!